De repente se va y viene Amigos y amigas La de la página Misa José Vieguatlán Estamos Estamos en San Jerónimo, Ayochitlán Como ustedes sabrán Y los que no saben todavía Están remodelando La iglesia de esta bonita población De San Jerónimo, Ayochitlán Y venimos a ver A corroborar cómo va el trabajo Estamos en la cúpula aquí En la parte de arriba De San Jerónimo, Ayochitlán Ustedes están viendo El trabajo que están haciendo Los señores encargados Encargados de la remodelación De la iglesia Al fondo vemos la cruz La cruz ya es de leds Donado por nuestro amigo Lorenzo Ruiz Si nos está escuchando allá En California Amigo Lencho Si nos está escuchando allá En California Él donó La cruz de leds Que estamos viendo En la parte de arriba De la cúpula aquí En San Jerónimo, Ayochitlán Al fondo vemos también Vamos a ver La tienda El Milagro Ahí para que recuerde Mi amigo Lencho Lencho Ruiz Ahí está la tienda El Milagro A la gente bonita De San Jerónimo, Ayochitlán Recuerden El próximo 17 de julio Va a ser la inauguración Para que ustedes vean El trabajo que están haciendo Estos señores Conjuntamente De toda la gente bonita Que ha cooperado Aquí de San Jerónimo, Ayochitlán Estamos en la parte de arriba En la torre De San Jerónimo, Ayochitlán Ustedes están viendo ahí Las casas Desconozco el nombre De las calles La calle esa que estoy viendo ¿Cómo se llama? No sabes, Luis No, el principal es Este Miguel Hidalgo Ah, la principal La calle El principal La calle Miguel Hidalgo Ahí está Es Allende Pero no, ahora sí No, no sé Cómo se llama Yo voy a preguntar El señor Julio Ajá Estamos viendo La iglesia La torre Estamos en la torre De la iglesia De San Jerónimo, Ayochitlán Miren, ahí estamos viendo También donde se hacen Los bailes públicos Los bailes de feria En San Jerónimo, Ayochitlán Que ya está Techado La gente bonita Que ya tiene muchísimos años Fuera de San Jerónimo, Ayochitlán Estamos aquí Aquí en esta bonita Población Junta auxiliar De San José Miochitlán Es la calle Allende Donde vive Vive al señor Lorenzo Ah, sí A ver, la calle Allende Donde Tiene su casa El señor amigo Lorenzo Ruiz ¿Verdad? Así es Ahí está Vemos las calles De San Jerónimo Recuerden Estamos aquí Venimos a ver A ver un poco Cómo está La iglesia De De San Jerónimo Ayochitlán Vamos a escuchar A Maruca Maruca Ya va a empezar Vamos a escuchar A Maruca Ahí están sus bocinas Para que ustedes vean Maruca Ya está Bueno Buenas tardes Él está haciendo El aviso Y la invitación A todas las familias De parte de la señora Lucina García Que ya se encuentra Rondiendo Pan calientita Pansen escogerla Ayer en su casa O en la casa Del señor Lucantino García Así pues A todas las señoras Georgina García Campos Saludos para la familia García Gracias aquí Los estamos Viendo Saludos para la familia García Campos Estamos aquí En la parte En la parte De la torre En la parte Arriba central De la iglesia De San Jerónimo A Xochitlán Al fondo Vemos A mi amigo Chanito Ahí está Chanito Para Amado Y para mi amigo Julián Y su chaparrita Es pura guasa Es pura guasa Vemos así Miren Vemos El atrio De la iglesia De San Jerónimo A Xochitlán Voy a leer un mensaje Dice Humberto Hilario Un saludo Amigazo Don Miguel Que vive casi En la entrada De San Jerónimo Miguel García Ahí está Miguel García Estamos viendo El atrio Desde aquí arriba Se ve bien Ustedes Vean Estamos en San Jerónimo A Xochitlán Un saludo Vemos Las señoras Están Vamos a Acercar la cámara Están cosiendo Ahí las señoras De San Jerónimo Está cosiendo Ahí Vamos a agarrar La infraganti Para que no se dé cuenta Ahorita No sabe Que estamos filmando La señora Lola Galicia Ah La señora Lola Galicia Antonio Morfine Dice Mi pueblito Lindo Saludos Desde Veracruz La señora Lola Galicia No sabe Que estamos filmando Desde aquí Desde arriba Dice José Luis Gracias por estar Haciendo Esta toma De nuestra Santa Iglesia Muchísimas gracias A ustedes Gente bonita De San Jerónimo Que también sigue La página De mi San José Mi Aguatlán Puebla México Estamos en la parte La parte arriba De la iglesia De San Jerónimo Xochitlán Aquí vemos otro señor ¿Cómo se llama el señor Que está allá Tu amigo Luis? ¿Cuál? Acá No, no No te escuché ¿Cómo se llama el señor? Ah, el señor Mi padrino Este Tino Reyes Agustino Reyes Ahí está el señor Faustino Reyes Tampoco No sabe que Lo estamos filmando Ahí está el señor Faustino Reyes Ah, sus hermanos Cheves Ahí están Los bravos Ah, ahí están los bravos Ah, es este ¿Cómo se llama el Satanás? Satanás Ah, ahí está el Satanás Es cierto Ahí está nuestro amigo Satanás Vamos a enfocar al Satanás Ahí está el amigo Satanás No sabe que Lo estamos filmando Ahí está nuestro amigo El Satanás Dalian Reyes Montiel Salud Para mi abuelo Mi abuela Hermelinda Campos Más conocido Como Doña Linda Mi abuelo El señor Asunción Montiel Conocido como Donchón Montiel Dice José Luis Cristantino Reyes Ahí está el señor Cristantino Reyes A ver Estamos en la parte de arriba Ahí está el señor Cristantino Reyes Ahí está Ceto, Ceto Ahí está nuestro amigo Satanás Ceto Ceto Saca la barbacha Saca la barbacha Ceto Saca la barbacha Ahí está nuestro amigo Ceto Aniceto Bravo ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos Por los pescados? ¿Cuándo vamos Por los pescados? Ahí está Ya me está invitando Que vayamos a pescar Ahí está Ya va a ver La transmisión Amigo Ceto Ahí estamos viendo También parte del parque De San Jerónimo Xochitlán Al fondo vemos El kiosco Que si no me equivoco Luis apenas Tiene como un año ¿No? Dos años Tiene el parque Ah ya dos años Dos años Sí Desde que se falleció El difunto Juan Hernández Que en paz descanse Él vino a inaugurar Ah ya Ya van Tres Dos Tres Ya van para tres Sí Allá van para tres años El parque municipal Auxiliar municipal De San Jerónimo Xochitlán Dice Socorro Tellez Salud para la familia Tellez Campos Saludos para toda la familia Tellez Campos A todos mis amigos De San Jerónimo Xochitlán Que no se encuentran aquí En San Jerónimo También quiero mandar saludos Para mi amigo Flavio Moreno Si ve el video Por ahí le mando saludos Para mi amigo Flavio Moreno Que está en Las Vegas Nevada También fiel seguidor De la página Mi San José Mio Guatlán Puebla México Amigo Lencho Reyes También Lencho Reyes Lencho Ruiz También si nos está viendo Saludos para mi amigo Lencho Ruiz Para toda la familia Moreno También A toda la familia Moreno Que está allá En Las Vegas Nevada Sergio Cruz Saludos de Veracruz Soy de Chilac Ahí está Mi amigo Sergio Cruz Que es de Chilac Y que sigue la página Mi San José Mio Guatlán Humberto Hilario Efectivamente Don Miguel García El Gran Amiga El Gran Amiga Saludos Jorge Desde San Sebastián Sinacatepec Muchísimas gracias A la gente bonita Que sigue la página Que sigue la página Mi San José Estamos viendo parte de De aquí De la cúpula De aquí En San Jerónimo A Xochitlán Para que ustedes vean Los invitamos A todas las personas Isaías Galeote Muchísimas gracias A toda la familia Que nos está viendo Rosalía Tellez Hola Don Jorge Salud para la familia Tellez Alejo Desde Las Vegas Nevada Muchísimas gracias Javier Pacheco Dice Hay muchos pepeyuctos Y vas a tener comezón Si se ve que si Hay muchísimo Muchísimo nido De los pájaros Pero no hay problema Lo importante es que uno Para que la gente Que está afuera Siempre Esa es la intención De la página Mi San José Mio Guatlán Para la tecnología Que sirva Para acercar A la gente Ah miren ya Están lealas A ver Otro repiqueteo De la campana Por parte de mi amigo El presidente Auxiliar municipal ¿Verdad? Se vuelta Capanilo Se eche Cuéntanos un poquito Del repiqueteo De la campana Es diferente A la de San José Ajá Es lo grande Ajá Se escucha diferente Sí, se escucha diferente Y El repiqueteo ¿Tiene un horario En específico? Sí A las seis y media Hora de Dios A las seis y media Hora de Dios Ah, por eso ya veniste Ajá Ah, pues está bien ¿Cómo te llamas? Isidro García Isidro García Tú eres el encargado De las Repique de las campanas Ah, ya son seis y media Hora de Dios Pero otra vez Como dice un cuatro Que se repita Ya no Ya no se ve Te van a regañar Ahí está Te van a regañar Hasta mañana Hasta mañana Sería hasta mañana Ahí está Gracias Isidro García Ahí está Escuchamos el repiqueteo De las campanas Aquí de De San Jerónimo Xochitlán Y mira Tuvimos la fortuna No adivinamos Venimos aquí A ver Vamos a leer otros Otros mensajes Rosalía Teis Hola Jorge Salud para la familia Teis Alejo desde Las Vegas Nevada A ver Sebastián Tomás Salud amigo Don Jorge Salud para mi amigo Sebastián Tomás Fatih García Salud para la familia Moreno Negrete Rodolfo Díaz Salud para la familia Díaz Dorantes José Pascual Saludos desde Las Vegas Nevada Saludos para toda la gente Bonita que Está en Las Vegas Nevada Vamos a seguir Nos regresamos Porque Escuchamos el repiqueteo De las campanas Dice Saludos para la familia García García Ahí si es Como ustedes están viendo También cambiaron Van a cambiar Muchísimas cosas Estamos viendo Parte de la ventanilla De aquí De la iglesia Aquí de la cúpula La cúpula Principal Ahí está Apenas las cambiaron Y ahorita vamos a ver Los nuevos Los nuevos Ventanales O las nuevas Ventanas Estas son las ventanas Viejas Para que ustedes vean Que ya Se cambiaron Por unas nuevas Aquí están Mira aquí estamos Vamos a este pasillo No me quiero aventar Porque ya mis reflejos Ya no son los mismos Para que Para ir caminando En este pequeño pasillo Aunque si me aviento Vamos a ir despacito Despacito Dijo Monchito Ahí está Vamos Caminando Despacito Ahí está Para que ustedes vean Que si Ya llegamos En esta parte En este Miren Para que ustedes vean Desconozco Cómo se llame O cómo se llama La calle Esta la calle Estamos en la parte Arriba de la torre Las personitas Que están conectándose Estamos en San Jerónimo A Xochitlán Un saludo Para mi tía Ayola Tía Ayola Que está viendo La transmisión Allá en Newport Oregon Ahí vemos también Una bicicleta Rale Ahí está Una bicicleta Rale Queremos agradecer A todas las personas También que nos apoyaron En el evento Que estuvimos Festejando A los padres En San José Mioatán Para el patrocinador De las tres bicicletas Señor Antonio Galicia Carpio Muchísimas gracias Sin el apoyo De todos ustedes Gente bonita Sin el apoyo De todos ustedes Jamás se podría Hacer ese evento Muchísimas gracias A nombre de Jorge Ruiz Toda la página Les agradecemos Bastante su apoyo Dice Dalian Reyes Montiel La calle se llama Allende Ah miren Esta es la calle Allende Ahí se Para que ustedes vean La calle Allende Muchísimas gracias A las personas Que están viendo La transmisión Y nos dicen El nombre de las calles Ahí está la calle Allende Seguimos caminando Es un pasillito Pequeñito Híjole Pero ahí seguimos Y aquí está Otro Otra ventana Vamos Despacito Despacito Dijo Monchito Para amigo Don Jacinto Betanzo Que siempre también Hace el favor De marcarme Saludarme Desde la ciudad De México Gran amigo De nosotros Don Jacinto Betanzo Gracias por su amistad A toda la gente Bonita Que también me marca Desde Las Vegas Nevada Desde Los Ángeles Desde San Diego Que siempre Me das el favor De saludarme Muchísimas gracias Recuerden que Todos Somos Lo que sembramos Lo que uno siembra Es lo que uno cosecha Y la verdad Estoy muy afortunado Tengo bastantes amigos En todas partes Eso es La música La música me ha dado Ese tipo de satisfacciones Ese tipo de amistades Amistades sinceras Ya estoy Ya llegué acá Y miren Estamos viendo Parte de la A la gente bonita Que está fuera De los De esta Bonita población Ahí está Tienda El milagro Para que recuerde Nuestro amigo Lorenzo Ruiz Aquí vemos La cruz Que estaba Allá Arriba Miren Para que ustedes Vean La cruz Que estaba Allá Arriba Esta es La cruz Que estaba En la parte De arriba Dice Recuerdo De Manuel Avendaño Ahí está La cruz Que ahorita quedó En esta parte Pues muchísimas gracias Amigos y amigas De la página Mi San José Mi Guatlan Aquí traigo Mis micrófonos Siempre ando Trayendo mis micrófonos Ahí está Para que ustedes vean Son los micrófonos Inalámbricos Miren Ahí están Los micrófonos Ahí están Micrófonos pequeñitos Para que ustedes vean El trabajo Que uno Que uno anda Haciendo Ahí están Los micrófonos Miren Son dos Ahí está Es mi herramienta De trabajo A lo mejor Van a decir No Es parte Parte de la herramienta De trabajo De la página Mi San José Mi Guatlan Puebla, México Fider Galicia Y saludos Para la familia Galicia Correo De San José Mi Aguatlan Muchísimas gracias A toda la gente bonita Que siempre Sigue las transmisiones De mi San José Mi Aguatlan Puebla, México Recuerden Estamos en San Jerónimo A Xochitlán Dice un José Luis Ahí se encuentra El salón De usos múltiples Donde se hacen Los bailes De fiesta patronal Así es Mira aquí está A la gente bonita Que ve la La cancha De usos múltiples Que a muchos Nos trae recuerdos Aquí venimos Veníamos a Hacer testigos De los bailes De feria Ahí está La cancha De usos múltiples Donde se hacen Los bailes De la Feria De San Jerónimo Xochitlán Saulo Hernández Saludos amigo Jorge Un saludo para el amigo Saulo Hernández Que la otra vez Le mandamos saludos Él Nos invitó Nos Nos Quería invitar Cuando fuimos a Tepetroja Pero ya Ya habíamos llegado A San José Mi Aguatlan Desde aquí Saulo Muchísimas gracias Saludos Y ya El 24 Ya se aproxima El 24 Que es el día jueves Donde según la creencia Que se abre El cerro de Tepetroja Bueno amigo Joaquín León Martínez Saludos amigos Saludos amigo Joaquín León Martínez Desde Calipan Puebla Pues ya nos estamos retirando Ya vamos a bajar La torre Son pocos escalones Para que ustedes vean Los escalones Que están Como es Como son los escalones Aquí en San Jerónimo Xochitlán Ahí está la matraca También la matraca Aquí de San Jerónimo Mira vamos a darle Unas pequeñas vueltas Es solamente Para que Para que ustedes vean Que ahí está la matraca Y también tenemos Las dos campanas Mira aquí está La campana más pequeña Ahí está Mira vamos a tocarle Un poco Para que ustedes Escuchen su sonido Ahí está Y la campana Central Que por cierto La campana ya se estrelló Mire Ahí está estrellada Ya la campana Ahí está ya estrellada La campana Y vamos a escuchar Su sonido Vamos a escuchar Su sonido Ahí está Pues ya vamos De regreso Ya vamos de regreso Para que ustedes Gente bonita De San Jerónimo Xochitlán Vean Aquí están ya Los escalones Para llegar La parte De abajo Saulo Hernández Está pendiente La invitación Muchísimas gracias Saulo Le agradecemos A todas las personas Que nos brindan Su amistad Muchísimas gracias Adamari García Chaquetito Ed García Para mi amigo Chaquetito Ed García Muchísimas gracias Como les decía Muchísimas gracias A todas las personas Que apoyan De una u otra manera Nos dan su Su apoyo Su cariño Muchísimas gracias Mira está muy Muy bajito Aquí tenemos Que agacharnos Mucho Porque si no Nos damos Un tropezón Sergio Cruz Saludos para Cali Ventura Muchísimas gracias Sergio Cruz Pues ya Nos estamos despidiendo Muchísimas gracias Recuerden La inauguración De la remodelación De la iglesia Aquí de San Jerónimo Va a ser el próximo Sábado Diecisiete De julio Ya recibimos La invitación Formalmente Muchísimas gracias A toda la gente Que confía En la página Mi San José Mi Aguatlán Vamos a estar aquí Transmitiendo Ese día Dice José Luis Muchas gracias A ti Jorge Para hacer Esta transmisión Y que muchos Se dieron cuenta De la remodelación Que se hizo Que se hizo A la iglesia Muchísimas gracias A toda la gente Que participaron Para la Para que Esto fuera posible También quiero mandar Saludos para don Don Marcos Ruiz Que aportó Que aportó Para San Jerónimo Xochitán Un señor muy devoto Un señor Muy respetuoso Allá en San Diego California Para don Marcos Ruiz Muchísimas gracias Pues nos estamos